Somos Amaya Me dicen que la cubana tiene fuego en la cintura Bailando nadie le gana cuando repica una rumba Cuentan que la colombiana tiene la boca chiquita Y dicen que la peruana tiene la cara bonita Yo sé bien que en Buenos Aires todos los pollos son buenos Que no hay nada comparable con un pollito chileno, no, no Pero cuando veo una habanera toda la sangre se me alborota Y si yo veo una santiaguera entonces si que boto la pelota No hay, no hay, no hay Como vina reña, la villa reña compay No hay, no hay, no hay La cama huellana y la santiaguera compay No hay, no hay, no hay Y la habanera y la matancera compay No hay, no hay, no hay Y seguimos bailando Somos Amaya La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro negrito con la boca colorada Ay, porque soy negro negrito con la boca colorada Negro que baila caliente Negro que sube en el tambor Negro que toca tu mago con ritmo en el corazón Negro que baila caliente Ay, negro que sube en el tambor Negro que toca tu mago con ritmo en el corazón Negro que baila caliente Negro que sube en el tambor Negro que toca tu mago con ritmo en el corazón Negro que baila caliente con ritmo en el corazón Para la paloma, paloma, pala paloma Que buena paloma y palomita pa'l palomar Para la paloma, paloma, pala paloma Ay, siempre camina, caminando y total pana Para la paloma, paloma, pala paloma Hay agua que tiene huesos solo y la paloma Para la paloma, paloma, pala paloma Oye que rico Somos Amaya Para la paloma, paloma, pala paloma Que buena paloma, palomita vuelve a volar Para la paloma, paloma, pala paloma Hay agua, siempre hay bebé pa' abajo Porque será Para la paloma, paloma, pala paloma Que buena está la familia, compay Y buena que está la hija Y buena que está la mamá Y buena que está la hija Y buena que está la mamá Yo me quedo con la hija O me quedo con la mamá Y pa' salir de la duda Quisiera ver a la hermana Y buena que está la hija Y buena que está la mamá Y buena que está la hija Y buena que está la mamá ¿Y cómo está la abuelita? Y buena que está la hija Y buena que está la mamá Y buena que está la hija Y buena que está la mamá Gracias por ver el video